Nota Electoral En INE Radio Al inaugurar el XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales los desafíos globales de la gobernanza electoral, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba señaló que la experiencia acumulada desde 2015 ha fortalecido normativa e institucionalmente tanto al INE como a los organismos públicos locales electorales para garantizar equidad en los próximos comicios. Reconoció que aún existen aspectos que deben reglamentarse. En ese sentido, señaló que el INE está emitiendo una serie de normas para propiciar condiciones de equidad como las denominadas cancha pareja. El primero tiene que ver con el polémico y debatido tema de los topes de gasto de campaña. En segundo lugar, creo que tenemos que discutir sobre el costo de la política. Yo he sido siempre un defensor del financiamiento público y de sus virtudes, pero creo que es tiempo de discutir los montos que está teniendo hoy ese financiamiento. Y en tercer lugar, justamente hoy, en estos días, el Instituto Nacional Electoral está involucrado en un proceso de afinar las reglas de cara a las elecciones por venir. Hemos aprobado una discutida, polémica y, por cierto, muy impugnada norma, la que hemos denominado cancha pareja, en donde lo único que estamos haciendo es subsanar una serie de omisiones legislativas para normar el principio de equidad que está planteado desde la propia Constitución. Respecto al tope de gastos de campaña, dijo que a pesar de los esfuerzos de homologación del nuevo sistema electoral, es desafortunado que el establecimiento de topes de campaña sea determinado sin un parámetro común por los congresos locales. Creo que es un acto de responsabilidad política que los topes de gasto de campaña en las entidades guarden un criterio mínimo de proporcionalidad, dado que sobre todo el próximo año, aunque los tiempos legales ya se nos agotaron, realizaremos elecciones simultáneas en 30 estados de la República. El presidente del INE añadió que, a partir del nuevo modelo electoral, de las 24 elecciones de gubernatura que ha habido en el país, 14 casos tuvieron como resultado una alternancia del poder. Adelantó que en próximas fechas, la autoridad electoral convocará a un foro para analizar cuánto dinero público se gasta en la política. Pueden consultar la ceremonia de inauguración del XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales los desafíos globales de la gobernanza electoral a través del canal del INE en YouTube, INE TV. Nota Electorale